Precisamente hablábamos de Juan José Asenjo, en estos días todavía administrador apostólico. Ya saben que a partir del sábado se convertirá en arzobispo emérito de Sevilla. Ya tenemos un cardenal emérito, Carlos Amigo, y que tendremos un nuevo arzobispo, José Ángel Saiz Meneses. Pero Juan José Asenjo nos recibió ayer en el palacio arzobispal, además en una de las salas más bonitas que tiene muy desconocida por muchos sevillanos, y entre cuadros de Zurbarán, de entre cuadros también de Murillo, pues nos concedió su última entrevista en televisión. No pierdan detalle porque fue muy interesante. Juan José Asenjo Péregrina llegó a Sevilla como obispo coajutor en noviembre de 2008. Venía de ser obispo de Córdoba con el reto de suceder al cardenal Carlos Amigo Vallejo tras 28 años de episcopado, un relevo que tuvo lugar tan solo unos meses después. Natural de Sigüenza, Guadalajara, Asenjo se fue a vivir al seminario en un primer momento. Los inicios fueron difíciles para él en relación a las hermandades. Varios malentendidos desataron cierta hostilidad hacia él que sufrió y mucho. Tres ejemplos. Un mensaje de Enrique Nárez en su pregón. Los entresijos de otro pregón, el de Antonio García Barbeito al año siguiente. O la negativa del cachorro y luego la esperanza de Triana a llevar sus imágenes cristíferas a la JMJ de Madrid en el año 2011. Si algo lo ha definido en este tiempo es su determinación. Determinación al imponer por decreto a las tres hermandades que por entonces no permitían la salida de mujeres nazarenas, el silencio, la quinta angustia y el santo entierro que lo hicieran. O al prohibir algunas salidas extraordinarias a su juicio injustificadas. Incluso a la hora de denegar coronaciones canónicas que no venían acompañadas por un proyecto pastoral decalado. La lluvia frustró uno de los grandes actos de su episcopado, el diacrucis del año de la fe, con 14 pasos ya preparados para salir. Finalmente se rezó en la catedral y la pandemia la visita del señor del gran poder a los tres barrios, algo que previsiblemente sucederá el próximo otoño con su sucesor. Sí pudo presidir las multitudinarias salidas extraordinarias de la esperanza macarena en 2014, del señor del gran poder en 2016 y de la esperanza etriana en 2018. De nuestra Semana Santa ha coronado en este orden a las vírgenes de regla, la paz, la salud de San Gonzalo, la victoria de las cigarreras y los ángeles de los negritos. Juan José Asenjo Pélegrina nos recibe en el salón principal del Palacio Arzobispal, entre obras de Murillo, Zurbarán o Matías de Arteaga. Es su última entrevista como administrador apostólico. Don Juan José Asenjo Pélegrina, ahora administrador apostólico, arzobispo de Sevilla durante más de 12 años. ¿Cómo está? Pues estoy bien, estoy tranquilo, estoy sereno, estoy contento y estoy agradecido a Dios que me ha conservado la salud a pesar de los trompicones que he tenido a lo largo de estos años. Muy agradecido a Dios que me ha sostenido en mi servicio episcopal y a mis colaboradores inmediatos, los vicarios, a los sacerdotes y a las buenas gentes de Sevilla que me han demostrado en muchas ocasiones su afecto, su gratitud y su cariño. De manera que estoy contento. ¿Tiene usted ganas entonces de retirarse? Bueno, ganas, pues sí, yo creo que me lo tengo merecido. Bien, pues sí, yo he trabajado mucho en estos años y tengo necesidad de disminuir mi actividad. Por otra parte, pues el Código de Derecho Canónico, pues, preceptúa que al cumplir los 75 años, el obispo tiene que presentar su renuncia al Santo Padre. A mí me llegó el 15 de octubre y, bueno, pues me han dado una prórroga en estos meses que ahora termina. ¿Qué es lo que más le emocionó de la despedida del pasado sábado en la Catedral? Bueno, pues me emocionó la presencia de tantas personas muy queridas. Muchas personas, por supuesto, las autoridades civiles, militares, judiciales y académicas que acudieron. Pero también la presencia de personas muy sencillas, muy piadosas, que han rezado mucho por mí. Y, por ejemplo, las monjas y a las que yo agradezco, pues, tantos detalles que han tenido conmigo en estos años. Y, sobre todo, el sostén y el apoyo de su plegaria a la que yo concedo una importancia extraordinaria. Quedan pocos días para la toma de posesión del nuevo arzobispo el próximo sábado. Bueno, pues estos días tengo, pues, algunas, hasta tarde mismo, pues, bendigo un columbario en Utrera. Mañana bendigo una tienda de ropa usada de caritas diocesana. Tengo unas confirmaciones pendientes. Tengo, pues, varias cosas en estos días. Y luego, después de la toma de posesión de mi sucesor, pues, voy a viajar a todas las ciudades de la diócesis que tienen monasterios de clausura femeninos. Voy a despedirme de las monjas que han sido para mí un apoyo constante en estos años, puesto que me han sostenido con el regalo de su oración. Voy a visitar, por lo tanto, los 34 monasterios de clausura. Todavía creo que me queda, en la segunda quincena de junio, alguna confirmación de alguna otra cosa pendiente. ¿Cómo lleva usted la mudanza? ¿Se ha mudado ya? La mudanza está terminada, gracias a Dios. Solo faltaba que todavía estuviera pendiente. Las mudanzas son siempre un horror. Yo me tuve que mudar en su momento de Sigüenza a Madrid. De Madrid a Toledo. De Toledo a Córdoba. De Córdoba a Sevilla. Y ahora de Sevilla a Sevilla. Pues, es un horror, efectivamente. Porque hay que ver la de cosas que uno acumula a lo largo de los años. Sobre todo, libros. Y bueno, pues, gracias a Dios, ya tengo la casa... Ya llevo 12 días viviendo en Hombre de Piedra número 10 y tengo la casa perfectamente a punto. ¿Va a vivir solo allí o va a tener también familia con usted? Bueno, pues, voy a vivir con la muchacha ecuatoriana que me ha servido y me ha cuidado a lo largo de estos años. Y bueno, pues, mi familia se hará presente también en más de una ocasión. Mis hermanos y sobrinos que han estado estos días también aquí conmigo. ¿No va a estar solo entonces? No voy a estar solo, no. Y bueno, pues, me visitará mucha gente. Y bueno, pues, estoy seguro de que no me voy a ocurrir. Justo un día después de la toma de posesión del nuevo arzobispo, se va a celebrar un cabildo extraordinario en las siete palabras, en la que se va a proponer la sustitución o no de la Virgen de la Cabeza. Parece que esta nueva etapa va a empezar fuerte, ¿no? No sé de lo que me estás hablando. Sí, un cabildo convocado en Santa Rosalía, la hermandad de las siete palabras, para la sustitución o no de la actual Virgen de la Cabeza. Estamos hablando ya de cofradía. Va a ser lo primero que suceda justo cuando llegue el nuevo arzobispo. Creo que parece que empieza fuerte esta etapa. Bien, yo no doy demasiada trascendencia a este hecho, si se va a sustituir o no se va a sustituir. Yo me contentaré con que no sustituyan la devoción a la Virgen, aunque la imagen no sea la misma, lo importante es querer mucho a la Virgen, que está en el centro de la historia de la salvación, en el corazón del misterio de Cristo y de la Iglesia, y que tiene que estar también en el corazón de los buenos cristianos. Don José, cuando usted llega a Sevilla, se va a vivir al seminario. ¿Cómo ha cambiado el seminario desde que usted llegó? Bueno, pues ha cambiado no sustancialmente, sigue siendo el mismo seminario, ha cambiado, podríamos decir, accidentalmente, y yo creo que ha cambiado para bien. Yo estoy muy contento, muy orgulloso de la andadura del seminario en estos años, y creo que, bueno, pues es una institución a la que todos tenemos que querer, por la que todos tenemos que rezar, y a la que todos tenemos que ayudar. Seminario, en frase feliz del Papa Pio XI, debe ser la pupilla oculiepiscopi, es decir, la niña de los ojos del obispo. Lo ha sido para mí, y creo que lo tiene que ser para toda la comunidad cristiana, que tiene que sostener con su oración, con su apoyo, con su afecto, y también con sus aportaciones económicas, esta realidad tan hermosa como es el seminario de Sevilla. ¿Qué es lo que más le preocupaba cuando llegó a Sevilla hace ya ahora unos años? Bueno, pues me preocupaba, pues mi pobreza y mi debilidad, y pensar si yo iba a estar a la altura de lo que Sevilla merecía. Bueno, pues poco a poco hemos ido haciendo el camino con la ayuda de Dios y construyendo un tramo de 12 años de historia de la diócesis. Yo me siento, pues muy contento de las cosas que hemos ido haciendo, y me siento, pues incluso orgulloso, y doy muchas gracias a Dios que es en definitiva el que me ha sostenido y alentado en esta etapa. Eso le quería preguntar, difícil quizás elegir ciertos momentos, pero ¿de qué está usted más satisfecho de todo este tiempo en Sevilla? Bueno, pues estoy satisfecho del seminario, estoy muy contento de que la Santa Sede del Papa nos haya concedido la Facultad de Teología, que es un hito en la historia de la diócesis. Estoy muy contento de los cinco centros de orientación familiar que tanto bien están haciendo a los matrimonios y a las familias que tanto juego están dando desde el punto de vista pastoral. Estoy muy contento de la andadura de Cáritas Diocesana, que en estos momentos en que hay tantas personas necesitadas, tantas personas que sufren lo indecible como consecuencia de la pandemia y la subsiguiente crisis económica, pues creo que la Cáritas Diocesana y las Cáritas Parroquiales están dando el do de pecho. Estoy contento, pues, de la buena salud económica de la diócesis, a pesar de la pandemia. Estoy muy contento con los sacerdotes, con el nuevo tribunal que, bueno, pues, se ha puesto al día tantísimas causas que estaban pendientes. Estoy contento del servicio que prestan y que, bueno, yo he procurado también prestar a las hermandades y cofradías. Tantas cosas que hemos ido haciendo con la ayuda de Dios. ¿Le ha costado a usted comprender a los cofrades o que ellos le comprendan a usted en todo este tiempo? Pues yo creo que sí, que eso ha sido una comprensión mutua. Yo he comprendido a los cofrades. Tengo que repetir que yo no era un ignorante cuando vine a Sevilla. Yo había hecho un noviciado importante en Córdoba, donde hay también una realidad bollante de las hermandades y cofradías. Bueno, yo he ido comprendiendo a las hermandades y las hermandades han ido comprendiendo también su mensaje. En estos días estoy recibiendo incontables cartas de las juntas de gobierno, de los hermanos mayores, agradeciéndome mis servicios, diciendo que rezan por mí, que los tenga en cuenta. Y bueno, pues estoy muy agradecido, sí, a las hermandades, que creo que, bueno, pues sí hemos dado un pasito también en el reconocimiento de la genuina identidad de las hermandades y cofradías. Ellos me han entendido y yo les he entendido a ellos. Hubo un momento difícil cuando algunas hermandades se negaron a que alguna de sus imágenes fueran a la JMJ, por lo cual el Archidecisí de Sevilla no iba a estar presidida por ninguna imagen. Finalmente, la Virgen de Regla de la Hermandad de los Panaderos fue, como recuerda, aquello, ¿no? Porque fue uno de los grandes hitos de... Bueno, pues sí, aquello fue los días de un poco de zozobra. Porque a mí me escribía el Cardenal Rouco pidiéndome el cachorro. Luego, cuando la Hermandad del Cachorro denegó la autorización para llevarlo a Madrid, pues nos pidieron la imagen del misterio de la esperanza de Triana. También esta hermandad juzgó... Mejor dicho, la hermandad nos ofreció el paso del misterio. Y después, en un cabildo, pues tumbaron esta posibilidad. Yo ahí sufrí. Me parecieron, bueno, pues decisiones un poco alicortas. Alicortas. Y bueno, pues yo estoy muy agradecido a la Hermandad de los Panaderos que nos brindó la Virgen de Regla que yo había coronado. Sí, que vino a Madrid. Y bueno, yo recuerdo la procesión de vuelta desde... 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 Cibeles. Cibeles. Por la Gran Vía, con la Virgen de Regla, la banda de música. Aquello era una cosa apoteósica. Yo pienso que las hermandades del cachorro y de la Esperanza de Triana se equivocaron. Pero eso ya no tiene vuelta de hoja. No tiene vuelta de hoja. Ni va a haber, probablemente, una oportunidad como aquella. Usted es hermano de la cigarrera, recientemente del Gran Poder, también hermano mayor de la Hermandad de los Negritos y ha coronado muchas imágenes en este tiempo. Soy también hermano mayor honorario justamente de la Hermandad del Cachorro. Sí, he coronado muchas imágenes. Lo he hecho con mesura. Una al año, más o menos. Bueno, pues sí, porque una coronación siempre es un acontecimiento extraordinario. Si estamos coronando a las vírgenes todos los meses, lo extraordinario se convierte en ordinario. Por otra parte, pues, la disciplina de la coronación para el culto divino pues impone unas restricciones. Tienen que ser imágenes de alto valor artístico, muy veneradas, no solamente en una ciudad, sino en una zona. En fin, una serie de condiciones que no la cumplen todas las imágenes. Yo he coronado pues a las que creía que lo merecían y que tenían un proyecto pastoral serio. porque no hemos coronado por coronar, sino pues para remover los cimientos de la vida cristiana de una hermandad determinada o de una ciudad determinada. Cuando había un proyecto pastoral serio hemos procedido a la coronación. Porque también ha denegado entonces solicitudes, entiendo, precisamente porque no cumplían esos criterios. Pues sí, unas cuantas se han quedado sin coronar precisamente por eso porque era una pretensión desmedida por parte de una determinada hermandad o una determinada parroquia. Mi sucesor podrá calibrar o valorar si procede recuperar esas posibles coronaciones. En esta semana hemos conocido que ya hay un candidato a un año vista de las elecciones al Consejo de Hermandades y Cofradía. No sé si lo sabía. ¿Cómo ve esa anticipación que falta más de un año para que se celebren esos comicios y haya un candidato? Pues sí, estoy estoy enterado y sí me ha causado una cierta sorpresa y un cierto estupor un anuncio tan temprano y bueno pues cuando todavía le quedan dos años a la actual el presidente del Consejo y bueno pues es una praxis inveterada que al presidente del Consejo se le deja un margen para poder optar a un nuevo mandato. Bien, pues yo respeto a las personas que están detrás de esta iniciativa pero bueno pues no me parece una decisión enteramente feliz. Don José, hace unas semanas también publicó un decreto que entre otras muchas cosas controlaba o sea regulaba el culto externo en la situación que nos encontramos con la pandemia también recientemente ha dicho que bueno que eso irá evolucionando en función de cómo evolucione la pandemia ya no le corresponderá a usted ¿no? Será mi sucesor el que tenga que tomar las decisiones pertinentes a la vista de a la vista de la situación sanitaria ¿no? Nosotros hemos tratado de ejercer de actuar con responsabilidad y bueno pues yo sé que hay periodistas pues que critican nuestras decisiones pero bueno pues nosotros tenemos que ser responsables y no podemos bueno pues poner en riesgo la salud de las personas ni añadir aflicción al afligido En otras provincias sin embargo hemos visto otros pronunciamientos parece como que hay Sevilla la diócesis de Sevilla se mira más con lupa quizás ¿no? Bueno pues cada obispo en su diócesis es responsable de lo que deba hacer nosotros vuelvo a repetir un servidor con mis colaboradores hemos creído que lo que procedía en este momento procesal era pues limitar el culto externo a la plaza contigua a la iglesia sacando la imagen a la puerta de la iglesia y poco más de forma estática celebrando una eucaristía de campaña en la plaza del pueblo en la plaza de la parroquia pero lo demás nos parecía que era un riesgo y bueno así han actuado todos los obispos de Andalucía casi todos los obispos de Andalucía ¿cuándo cree que volveremos a ver un paso en la calle? yo estoy seguro de que la próxima Semana Santa va a ser para recuperar el color el ritmo la brillantez de las de las de las etapas anteriores cuanto al próximo futuro pues yo estoy seguro de que si la pandemia desaparece y se dan las condiciones mi sucesor estará dispuesto a autorizar pues alguna procesión extraordinaria para dar gracias a Dios y a la Santísima Virgen este año se ha adelantado la ordenación de sacerdotes porque también para a modo de despedida bueno si eso es una praxis bastante habitual cuando cambia un obispo suele anticipar la ordenación de los sacerdotes del año a mí me lo pidieron los seminaristas los diáconos me lo pidieron los formadores y a mí me pareció bien y yo los ordené el pasado día 23 de mayo falta uno porque no había cumplido los 24 años que los cumple el próximo mes de julio y ya pues lo ordenará mi sucesor juntamente con los 8 diáconos que se ordenarán en el mes de septiembre su sucesor está a punto de llegar de hecho llega el miércoles el sábado es la toma de posesión como va a ser esa ceremonia estará usted allí obviamente pues la toma de posesión va a ser de acuerdo con el ritual prescrito en la puerta de la catedral lo recibiremos lo recibirá el cabildo creo que iremos juntos en el mismo coche don José Ángel y un servidor allí estará también el señor Nuncio se presentará al cabildo y al colegio de consultores y después pues iremos a rezar a la capilla del Santísimo capilla de Virgen de los Reyes después a la sacristía revestirnos y la misa comenzará con una locución del arzobispo que cesa una locución del señor Nuncio que inmediatamente después ordenará que se lean las bulas y que se muestren al colegio de consultores y al pueblo y bueno pues después de la locución del Nuncio el Nuncio entregará el báculo al nuevo arzobispo que se sentará en la cátedra en ese momento toma posesión y yo ceso como administrador apostólico luego ya se canta la gloria y la misa sigue pues como es habitual se convierte usted en arzobispo de mérito entiendo eso es y como es él usted lo conoce ya ha hablado varias veces con él hasta aquí de visita yo lo conozco desde hace muchos años y es buen amigo mío sí para mí ha sido una alegría muy grande que sea él quien me suceda es un obispo de mucha hondura religiosa un hombre de fe un hombre de muy buena formación un hombre de muy buen carácter muy razonable de mucho sentido común de buen sentido que yo creo que es la primera condición para ser sacerdote para ser obispo y para ser cualquier cosa en la vida el sentido común las indéresis las indéresis bueno por otra parte es hombre jovial hombre muy asequible muy sencillo y yo estoy seguro de que va a ser un excelente pastor es un excelente pastor lleno de caridad pastoral y de amor a los fieles ya casi terminamos pero a la hora de explicar porque imagino que le habrá trasladado algunas claves de esta diócesis es una diócesis muy compleja bueno yo al principio sí creía que era una diócesis muy compleja después he visto que es una diócesis como todas con sus problemas pero también con múltiples soluciones aquí no bueno pues los problemas los hemos ido resolviendo con la ayuda de Dios yo creo que sois vosotros los sevillanos los que estáis convencidos de que sois extraterrestres yo creo que sois gente muy buena yo se lo voy a decir en la presentación que le haga el próximo sábado le voy a decir que los sevillanos son gente buena cariñosa dócil dispuesta siempre a colaborar y que bueno pues le voy a pedir que él se entregue que se entregue que va a recibir con creces el afecto y el cariño de los sevillanos le seguiremos viendo mucho menos pero le seguiremos viendo me vais a ver caminando a buen ritmo si Dios quiere me da fuerzas todavía por la Alameda y por la Ribera del Guadalquivir en cuanto a las ceremonias pues vendré a las que el arzobispo me invite e iré a las parroquias cuando el arzobispo me pida que le represente en tal o cual sitio por lo demás pues voy a vivir una vida recoleta sencilla en mi casa pues no puedo leer pero si puedo rezar me voy a dedicar fundamentalmente a la oración y bueno pues me dedicaré a la lectura exauditu es decir a través del oído la once me va a brindar un número determinado de libros al mes para audiolibros para que yo pues pueda y así lo voy a hacer rezar escuchar caminar oír música y bueno pues atender a las personas que requieran mi consejo o mi palabra esa va a ser fundamentalmente mi vida porque usted solía caminar mucho por el palacio azobispal yo he caminado todos los días 8 9 7 kilómetros diarios tenía un circuito de 400 metros en el interior cuando los días hacía frío o lluvía si no bajaba al jardín en el jardín tenía pues otros 400 metros otro circuito a mí me gusta mucho caminar porque me eleva las endorfinas las fortalece y te da buen ánimo y buen humor entonces voy a seguir caminando pues en la medida de mis posibilidades a buen ritmo si muy bien y es que si terminamos hay algo que se deje en el tintero algo que le haya faltado por hacer como arzobispo bueno pues siempre quedan cosas si yo me voy muy contento porque creía que no iba a poder poner en marcha el taller de restauración del arzobispado y hace tres meses lo pude bendecir e inaugurar un taller de restauración muy bien puesto y que va a hacer mucho bien al patrimonio artístico de titularidad diocesana empezando por los cuadros de este magnífico salón bueno yo pensaba que tampoco iba a ver el comienzo de las obras de Santa Clara que era otra aspiración muy grande mía y hace pues aproximadamente mes y medio el señor me concedió la gracia de poder contemplar el inicio de las obras de restauración de esta iglesia preciosa llena de obras de arte sobre todo una docena de obras de Juan Martínez Montañés yo estoy seguro de que el nuevo arzobispo me invitará a su inauguración y yo asistiré con muchísimo gusto cosas que quedan pues claro que quedan cosas pero es que claro todos somos limitados el tiempo de un abispo es el tiempo como el tiempo de los demás que pretende pues abarcar mucho y a veces pues no todo lo que proyecta lo consigue Don José es un placer le he entrevistado muchas veces esta es la última que lo hacemos como arzobispo por administrador apostólico este es el lugar más bonito al que me ha traído y quería que bueno en primer lugar agradecerle pues todos estos años y sobre todo si usted se quiere dirigir también a los sevillanos y a los cofrades en particular pues puedo hacerlo bueno pues yo en la humilía de anteayer en la catedral yo terminé diciendo que llevo a Sevilla en el corazón y no es una captacio benevolencia es decir no trato de quedarme con vosotros lo siento así llevo a Sevilla en el corazón y terminé diciendo que yo pido a la Virgen de los Reyes que bendiga siempre a Sevilla y a los sevillanos bueno pues quiero añadir que me tenéis a vuestra disposición para lo que yo humildemente pueda serviros gracias por vuestro afecto y por tantas cosas que yo he recibido de esta magnífica ciudad esta preciosa ciudad que ahora yo voy a conocer un poco mejor esta mañana he recibido al arquitecto de la catedral y a la responsable de la conservación de los bienes muebles y les he dicho que no conozco la Giralda no he subido nunca ni he subido tampoco a las cubiertas por falta de tiempo y a ellos me han brindado la posibilidad de ya en el mes de septiembre que ahora menos calor pues acompañarme a esa visita a la Giralda y a esa visita las cubiertas bueno otras muchas cosas quedan por hacer pero conocer Sevilla voy a tener más oportunidades que hasta ahora que Dios bendiga a Sevilla y a los sevillanos don José Asenjo de Grina arzobispo de Sevilla emérito casi muchísimas gracias por esta entrevista y por todas las que nos ha brindado muchísimas gracias a vosotros Juan José Asenjo se va es la hora de la retirada este sábado se convertirá en arzobispo emérito de Sevilla deja atrás un legado para la ciudad que con el tiempo se revalorizará seguiremos viéndolo pero mucho menos se marcha para abrazar más que nunca su discreción y su humildad y para disfrutar de un merecido descanso gracias por tanto hasta siempre gracias